¡Somos los padres del centro de formación laboral número uno! Donde vienen a formarse y educarse más de 200 chicos con distintas discapacidades. Vienen a aprender distintos oficios. Hoy está cerrado por peligro de derrumbe y nadie nos hace caso. Hace 45 días los padres decidimos tomar la escuela para que nuestros hijos tengan un lugar digno donde estudiar. Nadie nos hace caso. Nos tienen abandonados a la deriva. Nuestros hijos no existen para ello. 200 chicos con discapacidad están en la calle y estirulando por el centro de Loma. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos con problemas neurológicos que la escuela está cerrada, señores? ¿Cómo le hacemos entender que no pueden entrar a su escuela, a su lugar de pertenencia porque se les puede caer un pedazo de techo en la cabeza? ¿Dónde están los funcionarios? ¿Dónde está la gente del Consejo Escolar que nos tiene que estar resolviendo este problema? Nuestros hijos no valen más de 200 chicos con discapacidad. Sí, 200 chicos discapacitados están en la clase. Somos los padres de esos 200 chicos que hoy estamos en esta marcha. 200 chicos que no tienen dónde poder aprender, dónde desarrollarse para un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal!